¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos. ¿Puedes irse? ¡¿No está? ¿Que no? ¡No pasa cuál ya nos invadme. ¿Ya? Hoy vamos a dar una otra parte. ¿Hejie? Me voy a la descarga, ¿y mi acuerdo? Yo aprende me. ¿Cómo? ¿Se ha dico? ¿Emangas por qué se ha agonado? Eso es lo que私 L responsable de восcutar, eso es lo que sea. ¿Qué es eso? No se logramos en la parte, ¿qué hace más bien? En este tipo de regalas, ¿qué es lo que me gusta de aquí? Ya, lo que no se ti es lo que te has 83. Pero no, tú te vas a vivir con eso, ¿qué? Yo lo que hay que hacer es el mismo que al principio a la persona. ¿Eso? Yo lo que haré, pues lo que tengo que hacer. ¿Lo tengo en un mismo que… ¿Me tienes que hacer? Esto, ¿te lo que estás haciendo? ¡Ah! ¡Vamos al tiempo, hoy uno cuandoارde a mi alma? ¡Ah! Solo tu vida, probablemente dentro de tu casa! ¡Vamos a tiempo! ¡Vamos a tiempo! ¿Vamos a tiempo! ¿Vamos a tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos a tiempo, ahí se nos sigamos el discapas y nos vamos! ¡Boa, veo! ¡Coño, tú tienes más tiempo de ver con todo el mundo! ¡Ah! ¡No te toca! Por lo que sale en un poco más, nos vamos a pasar! ¡Ono! ¡Coño, coronavirus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállando en lavará! ¡Estoy en lavará! y